¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Bien! Ricardo le vuelve a dar la receta del partido anterior. La primera se la perdió de cabeza. Le dio al palo y esta dijo, no, esta es mía. Y qué bonito ese pase, Alexi. Y Ricardo con su derecha la mandó a guardar. El que la lucha, el que la pelea, Gerald Díaz. Regresa para Cardona, la filtra muy bien, se la juega, ¡qué bien! Esta pelota se viene. Wilfredo, el de Quintana. Toca muy bien ahí para Ricardo, se va un poco larga la pelota. ¡Llega y saca! ¡Gol, gol, 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 gol! Tremendo el pase, ven la repetición. Mire de dónde salió el... Me equivoqué. No salió del... Salió del fondo. Salió de Cardona. Y ahí va Wilfredo poniéndole el turco. Lo llevo diciendo que tiene turco en esos zapatos. La deja pasar Ricky y llega Anki, se equivocó. Filtra muy bien ahí. Puede Ricardo, trae el cabezazo. Primero le entra fuerte y el árbitro. Sí, señor, dice que es penal. Penal, 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 penal. Pitazo de la referee. Se viene Ricardo, le pega al arco. Suavecito. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Calidad y elegancia, Ricardo Rivera, como hacen los grandes. Ahí... Sigue Puerto Rico ver a todo el equipo de Bahama y en las líneas defensivas. Tratando de que no le por poco. Ahí va. ¡Filtra la pelota! ¡Le pega muy bien ahí, señor! ¡Venga, venga! ¡Cómo le pegas de bien! ¡Gol, gol, 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 gol! La verdad que la ha tenido en muchas ocasiones, era el que faltaba. Y la intentó, la intentó, la intentó. Porque ya pasa la pelota a la mitad de la cancha. Muy bien ahí toca la pelota. ¡Gol! ¡Filtra muy bien! ¡Gol, gol, 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 gol! Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! La lindísima jugada de los muchachos de la mono estrellada. Ahí ven el pase. Qué gestión, qué gesto bello. Y Jaden Cervania la estaba esperando. Lo que hizo fue empujarla. Cervania. Jaden envía la pelota un poquito. Se mete la pelota. Gol, gol, gol. Y Cardona. Cardona. No se quedó con las ganas. Cardona, corazón, corazón. Gol. Último minuto y ahí está. Cardona infla la malla. Cae el séptimo para Puerto Rico. Jimmy, comentario. Tremenda jugada ahí. Una jugada bastante extraña. Pero Cardona lo veníamos comentando. Mire ese centro ahí de Cervania. Vamos a ver. No sabemos si le alcanza a tocar Cardona. Pero él es quien lo celebra. Señora, sí, señora. Es el árbitro. Levanta la mano. Y dice que este partido terminó. Victoria para Puerto Rico. 7 a 0 aquí desde la Sultana del Oeste, Jimmy. Qué buen partido.